Los admiradores de Ernesto Laguardia están preocupados por la salud del actor. Su esposa Patricia Rodríguez tuvo que llevarlo al médico después de que él sintiera un fuerte dolor. El histrión fue hospitalizado de emergencia tras sentirse mal durante la inauguración de su centro nocturno de Espectáculos el 19 de diciembre. En el 2022 el actor padeció varias crisis de salud y batalló con el COVID-19. Afortunadamente la guardia fue estabilizado por el personal médico y ya fue dado de alta. El actor ya regresó a trabajar pero sigue bajo tratamiento médico, reporta Univisión. La estrella de telenovelas como Corona de Lágrimas, Fuego en la Sangre, Alborada y Quinceañera contó lo sucedido a Tibia Azteca. Ayer en la mañana empecé con mucho dolor en la parte izquierda de mi espalda. Mi esposa se preocupó mucho, canceló todas sus actividades y me llevó al hospital de emergencia, dijo. En el hospital fue diagnosticado con piedras en el riñón. Le dieron la opción de operarse para quitárselas o tomar medicinas para expulsarlas naturalmente. Decidí no operarme, lo van a hacer con tratamiento y así estoy ahorita, con tratamiento, pero me siento bien, añadió. Si bien los cálculos renales pueden causar dolor, el actor está ya recuperándose. Este año sufrió también una fractura en el pie, por lo que tuvo que usar muletas por un tiempo. También se contagió de coronavirus y revela que tuvo secuelas. Me dio casi tres semanas, neumonía, estuve con oxígeno. No quise ir al hospital, hicimos uno en mi casa, dijo a Tibia Azteca. Sufrí mucho para recuperarme al 100%, lo hice con mucho ejercicio. La memoria se me iba mucho, tuve que hacer muchas actividades de memorización, pero agradecido con la vida de estar aquí. ¡Gracias!